Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza y se termina esta cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad que haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Para no verte más, para no verte más Para no verte más, para no verte más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!